Pues parece bastante lógica la normativa, pero hay pueblos en Andalucía, lugares en Andalucía donde en ningún momento del año se pueden hacer estallar petardos, ¿no? Javier. Vamos a ver, yo antes de entrar a analizar esas circunstancias sí que creo que convendría aclarar una cuestión. La norma que entra en vigor o la que se está anunciando que entra en vigor en enero no es más que la transposición de una directiva del año 2007. Esta directiva establecía como moratoria para los Estados miembros que debía entrar en vigor el 4 de enero del año 2010. Sin embargo, en España la modificación del reglamento, según el texto del borrador que salió en junio de 2009, prevé en su disposición transitoria su aplicación a partir del 4 de julio de 2010. Quiero con esto aclarar que la entrada en vigor, si este borrador se aprueba, lo será en el mes de julio y no en enero próximo. Respecto a la regulación del uso de los petardos por parte de los ayuntamientos, hay que decir que aquí asistimos a una especie de contradicción. Por una parte es la Administración central la que debe autorizar el establecimiento y venta de determinados artículos pirotécnicos, fundamentalmente los de categoría 1, clase 1, 2 y 3, que son los destinados al gran público. Los otros ya están clasificados a partir del grado 3 para profesionales y determinados usos muy específicos. Con los que concitan nuestra atención son los de la categoría 1, 2 y 3. Y en este sentido, lo que llama la atención es porque la delegación del gobierno, es decir, son los delegados del gobierno los autorizados, mejor dicho, los facultados para autorizar la venta en los establecimientos, mientras que la utilización en los cascos urbanos y en los municipios lo es por parte de los ayuntamientos. Es decir, estos son los que con carácter temporal, anual completo, a través de sus ordenanzas regulan, pero los bandos son específicos por una fecha determinada. Para cada sitio, para cada lugar. Es decir, el bando es el que determinará el régimen de uso. De hecho, en algunos bandos se prohíbe explícitamente en cualquier momento del año hacer explotar petardos. En estas fechas la policía intensifica sobre todo la búsqueda de sitios donde no son autorizados, o no están autorizados a venderlos, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, visitando esos sitios y recibiendo denuncias que desde aquí insto a los ciudadanos a que las hagan, no sin antes conocer, como señalaba Javier, cuál es la normativa municipal que varía tremendamente en cada ciudad, incluso en cada pueblo, porque es una prerogativa del ayuntamiento a esa forma de utilizarlos. Pero lo que sí está claro es que hay que hacer un llamamiento, y no quiero parecer demagógico, a los padres, porque hay padres que, por afán de divertir a sus niños, compran esos explosivos. Claro, el que lo vende se sujeta a la norma y ve a un adulto, y hay explosivos tan peligrosos que desde aquí quiero dar unos consejos. Ese tipo de petardos, por pequeño que sea, hay que encenderlos siempre en el suelo, no en la mano, para que no produzca amputaciones como tantas personas. Quiero ir precisamente a eso, a las consecuencias, Javier, los petardos y explosivos que han provocado, además, graves incidentes en Andalucía. Y la pregunta sería, ¿comete delito una persona que Javier atenta relativamente contra otra, lanzándole un petardo? Lógicamente. El delito sería, dependiendo de la intención. Si hubiera voluntad de causar un daño, es decir, ahí habría una manifestación del dolo, las ganas de ocasionar un daño a alguien. Pero es que utilizamos algo peligroso. Por otra parte... Si yo lo hago explotar aquí ahora, alguno de vosotros incluso podrían estar herido. No se nos ocurriría nunca hacerlo. Dolor no va a haber nunca. No se nos ocurriría hacerlo, lógicamente. Claro. Pero lo que sí hay que decir, en primer lugar, y por eso además es importante decir, que la venta de este tipo de productos no puede ser ni por correspondencia, ni por teléfono, ni por Internet. Tiene que ser una venta presencial. De tal manera que el vendedor identifique a la persona del comprador. ¿Por qué? Pues porque la ley establece determinados límites a la adquisición de este tipo de productos. Si ese producto se utiliza por una persona en edad diferente de aquel que está autorizado, lógicamente aquí ya habría que entrar en que el que utiliza el producto puede tener una determinada acción frente a la que se lo ha vendido. Sí, Juan. Está muy relajada la venta. Estamos hablando de que nada más en Sevilla se han intervivido en tres tiendas que no estaban autorizadas 14.000 petardos. Estamos hablando de cantidades importantes, pero luego quiero añadir dos consejos más al que di antes. Cuando son cohetes, eso hay que anclar el cohete en el suelo para que lleve una característica determinada que no le dé a nadie. Bien, pero esperan, si se le vende a un menor de 12 años y esto se descubre, porque creo que en muchas ocasiones aquí somos bastante hipócritas y miramos para otro lado. ¿Este menor, el padre tiene responsabilidad? Vamos a ver. En primer lugar, quien tiene responsabilidad es el dueño del establecimiento por vender a alguien que no debe vender. Además, hay que aclarar una cuestión. Todo establecimiento debe llevar un libro de registro, salvo para la venta de artefactos explosivos clase 1, que son los de menor potencia, los que pueden estallar en lugares confinados, es decir, cerrados, que no tienen potencia y, por tanto, no hay peligrosidad. La onda expansiva en un lugar confinado es el que provoca el mayor daño. Por eso, los de menor potencia son los que pueden hacerse valer en sitios confinados. Quiero decir, salvo ese tipo de productos, todos los demás deben llevarse anotados en un libro de registro. ¿Quién lo vende? ¿Cuándo? ¿Y quién lo compra? Y según sean determinados, si son de la clase 3 o clase 4, debe estar registrado hasta con su número del carnet de identidad. Queremos decir con esto que la puesta a disposición de determinado material a menores de edad por parte de los padres, parientes o personas que pudieron adquirirlo, lo que no hacen más que asumir la propia responsabilidad el que pone eso al alcance del menor. Exactamente. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro. A mí me gustaría hablar también de la prohibición total en algunas zonas de Andalucía, en algunos pueblos, porque, bueno, hay bandos precisamente de los que tú estabas hablando, Javier, donde esos bandos son los que se han prohibido. El ayuntamiento de San Roque ha sido el último en hacerlo, donde verdaderamente parece que ahí sí que están prohibidos, en cualquier época del año, además. Con carácter general la ordenanza, la ordenanza con carácter general sí lo hace. Lo que fundamenta eso básicamente es que no hay tradición, salvo Murcia y Levante, no hay tradición en Andalucía. ¿Esto por qué lo digo? Lo digo porque donde hay tradición, a pesar de que existe el riesgo, se conoce ese riesgo y se procura evitar. Donde ocurren más accidentes es aquí. Y termino con un último consejo. Hay muchos niños heridos porque el petardo no ha explotado y van a recuperarlo. No, señor. Lo que hay que hacer con ese petardo que no ha explotado es echarle agua inmediatamente, porque si le explotan la mano le puede hacer mucho daño. Insisto, anclar, si es un cohete, en el suelo y agua. En Ronda, al parecer, quedó prohibido la venta y uso de petardos desde el año 2006, pero a mí me gustaría saber si son bandos no específicos contra los petardos, sino bandos contra el vandalismo. Vamos a ver, es que hay que aclarar algo y sobre todo lo que nos llama un poco a confusión es que hay tanta normativa como ayuntamientos existen en España. Yo he estado buceando un poco en las ordenanzas y me puedo ir desde un ayuntamiento de Pamplona donde establece que la sanción, mejor dicho, que la infracción por el uso del petardo es una infracción leve, sancionada con multa entre 60 y 150 euros, y me voy a un ayuntamiento, como puede ser el de Jerez de los Caballeros, que establece que está prohibido y que la infracción a esa prohibición es falta grave, sancionada con 150 euros a 600 euros. Es decir, con carácter general hay que decir que casi todos los ayuntamientos lo prohíben salvo autorización. Es decir, la norma es la prohibición salvo autorización. El problema es por qué se autoriza la venta, porque lo autoriza no es el ayuntamiento. Sí, de todas maneras has puesto el dedo sobre la llaga también, Javier, cuando contabas que normalmente hay que tener, Juan Antonio, un registro con el número de carnet de identidad dependiendo qué tipo de explosivo, qué tipo de artefacto o qué tipo de petardo. Si podría detener a alguien teniendo en cuenta ese registro del que nos hablaba Javier... Bueno, están previstas sanciones, prisión no. Hablamos de una infracción administrativa, de un delito. Sanciones, no estamos hablando de un delito, salvo, como ha dicho muy bien Javier, que se puede demostrar un dol, una intención de hacer un daño. No, 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 no. Gracias por ver el video.